¿Qué venimos a hacer nosotros por la encomienda que el señor gobernador nos da en el torno de la vivienda? Pues venimos a ayudar a compensar no solamente quien no tiene vivienda, sino quien la tiene y que a través de los años no ha podido ver cómo pueda crecer esa vivienda y sus necesidades, si van creciendo, van creciendo porque la familia va creciendo, van creciendo porque a veces tenemos que recibir en nuestra casa a un familiar o alguien que no la tiene y entonces los espacios no son los suficientes. Para eso, este programa de FAICE, desde el gobierno del estado, el gobernador lo vio, la necesidad de destinarle más recursos. ¿Y por qué lo digo? Al inicio del año, con el presupuesto que teníamos el año pasado, eran solamente 13 millones de pesos los que se tenían destinados para el combate al hacinamiento y al mejoramiento de vivienda vía FAICE. Al final del año, porque el gobernador se comprometió con este programa, terminamos con 22 millones de pesos. Y este año, tenemos destinados 28 millones de pesos. ¿Para qué? Para hacer más cuartos adicionales, más baños, más cocinas también, pisos, techos y muros que son para el mejoramiento de las viviendas. Pero también vimos la necesidad de que la gente tuviera mejores condiciones respecto a su higiene completa, no nada más del baño. ¿Cómo hacer que la gente pueda tener esa agua caliente aprovechando nuestro sol y que en este municipio es sumamente bueno y de muy buen, no tan intenso como en otras partes o en otros municipios, pero es muy aprovechable. Calentadores solares. Metimos este año 500, no 150 calentadores y para este año van a ser 500. Esos programas que tiene el Instituto de Vivienda son para ustedes, son para que los soliciten al Instituto de Vivienda. Hemos hecho muy buena relación y aquí agradezco al presidente municipal, Adán. Desde el primer momento nos dijo, Calvillo necesita que el Instituto de Vivienda se acerque a Calvillo porque las necesidades de la gente son muchas. Y desde el primer momento estamos trabajando con él. Muchas gracias, Adán, porque en realidad tu compromiso en este sentido ha sido muy importante para poder atender a las familias de Calvillo. Pero no nos quedamos ahí, porque ahí solamente tenemos cómo ampliar o cómo hacer esos cuartos adicionales que les ayuden a las familias a crecer su vivienda en la medida que también han crecido sus miembros o sus necesidades de la familia. Se implementó por primera vez en el Estado un programa de autoproducción de vivienda con la CONAVI. Y aquí el compromiso del señor gobernador con este programa fue cómo hacer que la vivienda y la gente del lugar pueda tener la posibilidad de tener la vivienda hasta en su terreno propio. ¿Y por qué lo digo? Porque este programa no se había hecho en todo el Estado. Y aquí en Aguascalientes por primer año se hizo y de igual manera en conjunto con la Alcaldía Adán dijo, yo le entro. El gobierno le dijo, yo le entro. Y hoy se van a hacer la entrega de estas 22 casas en terreno propio que por primera vez se hacen aquí en el municipio de Calvillo. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque el señor gobernador todavía les tiene muy buenas noticias con respecto a este programa para este año 2018. Yo solamente les digo que el Instituto de Vivienda y como bien dice Pepe, la encomienda de que nos dio el señor gobernador a todos los secretarios, a todas las dependencias, es no nos quedemos en nuestros escritorios, hay que salir, hay que salir a los municipios. Y prueba de ello estamos aquí, todo mi equipo está aquí, ha estado muy comprometido y muy bien recibido por la gente de Calvillo y seguramente vamos a estar aquí por mucho más tiempo trayendo estas acciones de vivienda que van a favorecer a todo el que la necesite y que se acerque a pedir el apoyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a todos. Y como dice Pepe y como dice el gobernador, es que estamos en realidad con ustedes, contigo al 100. Muchas gracias.